Karina Karina ha sido muy gráfica en cuanto a como a ella lo agredió y como quiso quitarle la vida. Y solo la circunstancia de tener una piscina, una pileta cerca, le salvó la vida porque ella misma fue la que pudo, de esa manera, conjurar el fuego que tenía. Luego también es absolutamente importante durante todo el juicio, una de las cuestiones que quedó probada es la violencia sistemática en la que ella estaba envuelta y eso es una de las cuestiones que derivó en que el pico máximo de violencia sea que de alguna manera Gustavo señale que en ese momento ya quería acabar con su vida y eso es lo que estamos probando. En el juicio, que es importante también, quedó probado que esto se trata en el marco de una causa por lo que es femicidio. Esto que significa que es en el marco de violencia recibida a una mujer solo por el hecho de su condición de violencia. Y bueno, lo que se busca por supuesto es que haya justicia por Karina en esta causa para que esto tenga un efecto de que en algún momento realmente suceda que ni una menos sea posible. es decir, es en todas las causas en las cuales una mujer se había perjudicado en su integridad física o su vida y en todas esas causas que hubiera sanción, que hubiera condena, estaríamos más cerca de conjurar toda esa violencia patriarcal que es la que lleva a tantas cosas. Gracias. 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 Gracias.